Amatha Christie fue una de las figuras más destacadas en Reino Unido, importante, que fue una figura femenina literaria prácticamente de finales del siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, así que voy a hablar sobre ella. Agatha Christie nació el 15 de septiembre de 1890 en Turquay, en Reino Unido, y murió el 12 de enero de 1976 en Winterbrook, en Reino Unido. Fue escritora y dramaturga británica, se especializó en el género policial, por cuyo trabajo tuvo reconocimiento a nivel internacional. El asesinato de Lorien Sprezz se publicó en 1934. Hay una película también sobre la obra, bueno, sobre la obra... no es sobre la obra, pero bueno. Hay una película que es lo mismo, el asesinato de Lorien Sprezz. Novela de misterio protagonizada por el detective belga Hércules Coirot. Bueno, la trama es que la familia Pau, el rescate de Daisy, finalmente Daisy fue asesinada y la verdadera identidad de Ratcher se revela. Era John Cassetti, el secuestrador y asesino de Daisy. Decir también, y para ello finalizar, que tengo el grado de historia, y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.